Muy buenas noches, estimados estudiantes. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Me logran escuchar bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bien, buenas noches con todos. Bien, vamos a empezar con una presentación inicial porque hubo un inconveniente, me parece, al momento de pasar el enlace de la videoconferencia inicial. Entonces, vamos a señalar un poquito algunos puntos, algunos lineamientos que son importantes para tener en cuenta en este semestre. Buenas noches, Juan. Listo. Ok. Muy buenas noches con todos. Este es el curso de Derecho Internacional Público en el semestre 2021-2. Creo que hay un inconveniente, no puede pasar la diapositiva, pero vamos a ir conversando mientras tanto. Bien, voy a empezar entonces y luego vamos a contestar las diversas preguntas que veo en el chat. Ok. No carga. Me avisan, por favor, si la pueden ver. Yo veo aquí proyectada la primera diapositiva, pero más nada. ¿Sí? ¿Sí se puede ver? Ok. Ok. Vamos entonces con la presentación. Mi nombre es Ana María Araujo. Seré subdocente virtual del curso Derecho Internacional Público. Nací en Lima. Vivo aquí con mi familia. Entre mis actividades favoritas se encuentran el viajar en familia, ver películas y también practicar natación. Hola. Soy abogada por la Universidad de San Martín de Porres, con más de 10 años de experiencia ya en el campo legal. Tengo una maestría en finanzas y derecho corporativo por la Universidad de San. Y soy docente de la Universidad Privada del Norte desde el año 2018. Y en este semestre estoy gustosa de acompañarlos en este curso virtual Derecho Internacional Público para poder contribuir en su formación profesional. ¿Sí? Cualquier duda que tengan me pueden escribir a través de los canales que voy a indicar. También voy a dejar un correo electrónico para aquellos que quieran de repente realizar alguna consulta, bueno, posterior a la culminación del curso, ¿no? Una consulta de tipo académica porque recuerden que los canales que están indicados para los cursos virtuales son los que voy a presentar a continuación. El curso de Derecho Internacional Público trae como objetivo principal la solución de casos, ¿bien? A razón del análisis de jurisprudencia internacional, ¿sí? Donde el alumno pueda identificar claramente las fuentes que se están aplicando, ¿bien? Entonces, tenemos dos unidades en el desarrollo del curso. La primera, el ordenamiento jurídico internacional y la segunda, la subjetividad internacional. Cada uno con siete temas respectivamente. ¿Bien? Entonces, ¿cómo está compuesto el cronograma de nuestro curso? Tenemos nuestras sesiones, mejor dicho, serán todos los días miércoles a las nueve de la noche y tienen una duración de una hora. ¿Sí? Vamos a desarrollar diversos puntos en esta sesión. Por ejemplo, el concepto y características del Derecho Internacional Público, así como las fuentes, los sujetos de Derecho Internacional Público, organizaciones internacionales, responsabilidad internacional del Estado, entre otros. Ya en la semana 15, culminarán las clases y se realizarán la retroalimentación final del curso, la entrega de notas en la semana 16 y finalmente el examen sustitutorio en la semana 17. Es importante conocer también el sistema de evaluación. Tenemos tareas de tipo individual, es decir, T, como ustedes lo conocen, de T1 a T4. ¿Bien? Tenemos entonces el cuestionario individual que se realizará en las semanas 4 y semana 10 y 13, ¿bien? Con el peso de un 15%. La T2, que consiste en una tarea académica que se realizará de forma grupal, también equivale al 15% y se entregará en la semana 7. Y finalmente, el examen, la evaluación final, que es también de carácter grupal y se presenta en la semana 15, esta, a diferencia de las anteriores, tiene un peso del 40%. Es importante tener en cuenta que solo existe un intento para responder el cuestionario, así como un intento para subir la tarea, ¿sí? Por mi parte, tengo un plazo de 7 días para poder transferir las notas del cuestionario y 14 días para calificar y retroalimentar todas las tareas que se presenten en grupo. Importante también recordarles que el plagio es una falta que puede causar la desaprobación del curso virtual, sujeto a la sanción establecida en el reglamento de disciplina del estudiante, ¿sí? Tienen que tener en cuenta, por favor, las fechas de presentación de las tareas calificadas, porque si no se presentan dentro de la semana programada, el sistema no va a permitir que los docentes la califiquemos, ¿bien? Entonces, por favor, les pido que puedan tener en cuenta este sistema de evaluación desde la semana 4, 7, 10, 13 y 15 finalmente. ¿Cuáles son los medios de contacto con el docente? Aquí aparecen dos, pero en realidad son tres canales, preguntas al docente y mensajería interna, ¿sí? Por mensajería interna se llega una alerta directamente a la docente y la consulta se realiza si ustedes quieran de manera individual o también de manera grupal, ¿sí? En cambio, en preguntas al docente, la consulta se proyecta a todo el aula, ¿sí? El tercer canal de comunicación lo van a conformar sus delegados de aula. Aquí estamos o nos encontramos presentes tres secciones, ¿sí? La 47, 92, la 14, 24 y la 43, 67, ¿sí? Voy a indicar entonces los nombres de los delegados quienes voluntariamente se han ofrecido a apoyarme en este semestre, ¿sí? A ver, aquí están. Yo he colocado sus nombres y también sus datos de contacto en la sección anuncios del curso. Por favor, no se olviden de revisar esa sección. Tenemos entonces a la señorita Eva Segovia del 47, 92, tenemos a Merlí Carrasco del 14, 24 y a Sammy, al señor Sammy Sandy de la sección 4, 3, 67, ¿sí? Para que por favor puedan señalar sus números telefónicos, igual ya se encuentran en anuncios del curso y se puedan integrar a los grupos que ellos han conformado. Como les dije, las tareas siempre son perentorias, deben atender al plazo que se estipula en el curso, en la programación del curso. Entonces, si hay, si hubiese algún problema, el único problema válido es aquel que entre en conflicto con el sistema de la universidad. Pero para esto ustedes deben generar necesariamente una evidencia, ¿sí? Y reportarlo a través de un ticket a contacto UPN, ¿bien? Entonces, tengan en cuenta, por favor, esto para que no se vean afectados de repente ante la no presentación de un trabajo que no se debe a su responsabilidad, sino quizá a una falla del sistema, ¿bien? Bien, vamos entonces a ver las preguntas que se han suscitado en el chat. Buenas noches, Eva, Santos, Daniel, Ever, Ana, Cecilia, Rodrigo, Julio, Miguel, Carlos, César, Soledad, Juan, Milton, Gladys, Stevens. Stevens me pregunta, ¿es su primera clase? ¿Hay grupo de WhatsApp? Sí, lo acabo de indicar, hay delegados por sección, por favor, contáctelos para que los puedan, para que ustedes puedan acceder al grupo que ellos han conformado. ¿Quién es el delegado 1424? Es lo que pregunta el señor Santos. Me parece que es el señor... Ah, es la señorita Merlí Carrasco. Ella ya envió también a través de la plataforma y a través de mensajería interna el link del grupo de WhatsApp. Los grupos pueden ser afines, sí, estimado HILGO. Los grupos pueden ser afines. Yo le he pasado las listas a los delegados para que puedan conformar sus grupos máximo de cuatro, por favor, durante esta semana para poder ingresarlos al sistema y que se reconozca el envío de trabajos. Bien, bien, perfecto. Listo. Bien, antes de empezar con nuestra primera sesión del curso, quiero comentarles un poco acerca de la importancia de la interacción. He estado leyendo muchísimo el foro de presentación y la mayoría, pues, desea que las clases sean lo más dinámico posibles, dinámicas posibles y una interacción constante. Bien, si bien es cierto, las circunstancias hacen que nos adaptemos al curso virtual a través del aula virtual, también es necesario no dejar de lado, pues, esta interacción que nos caracteriza. Entonces, me gustaría, por favor, realizar una dinámica muy corta con ustedes, no sin antes preguntarle, perdóname antes de pasar contigo, Carlos, no sin antes preguntarle si los 73 asistentes que tengo a continuación tienen habilitado su micro y su cámara, por favor. Ahora sí, Carlos, te escucho. Doctora, ¿cómo estás? Buenas, buenas noches. Yo quisiera acotar una consulta. Lo que pasa es que muchos de mis compañeros, en mi caso también, yo no sé quiénes son los delegados del curso. No sé si usted los puede indicar quiénes son los delegados porque es importante nosotros pertenecer al WhatsApp que el delegado ha formado. Entonces, sería bueno que los diga quiénes son los delegados de cada aula, por ejemplo, en este caso yo estoy preguntando del aula 4792 y de verdad no sé quién es delegado. Entonces, eso va a ayudar bastante a que todos los estudiantes, pues, no estemos perdidos al final sobre las comunicaciones o no le lleguen las comunicaciones y eso genera bastante confusión. Bueno, esa es la acotación que quería decir. Gracias, Carlos. Importante lo que acabas de mencionar. Me parece que tú recién te has conectado, ¿cierto? Porque lo he señalado, pero no hay problema, lo voy a volver a indicar. Sí, lo que pasa es que, doctora, yo las clases, sí, recién me, cómo explicarle, yo estoy en Mina, trabajo en Mina y desgraciadamente la cobertura acá no es, es un poco tediosa, tengo que estar... No hay problema, no hay problema, por eso mi pregunta, no hay ningún problema, no estoy, este, no estoy juzgando ni nada, sino que te preguntaba porque lo había mencionado, pero también es importante, y a esto me dirigí a Carlos, como sé que es un curso virtual y precisamente lo que quiere el estudiante es esta constante comunicación y dinámica con el docente, les voy a pedir, por favor, siempre tengan en cuenta, más allá de las comunicaciones con los delegados, que son sumamente importantes, revisar la sección de anuncios del curso, porque yo allí voy a colgar información relevante, recordatorios de las actividades de la semana, también he informado quiénes son los delegados a través de esta sección. Entonces, por allí, si, por ejemplo, no me llevo el mensaje del delegado porque me matriculé recientemente, les pido, por favor, puedan revisar anuncios del curso, porque así hay una matrícula extemporánea, van a poder acceder a los anuncios publicados anteriormente, se encuentran en una plataforma, ya se encuentran guardados, ¿sí? Lo voy a mencionar para que lo tengan bastante en cuenta. Cuando hablamos del aula 4792, la delegada es la señorita Eva Segovia, del aula 1424 es la señorita Merlí Carrasco, y del aula o de la sección 4367, el señor Sammy Sandy, ¿sí? Los números de estos tres delegados por cada sección están en anuncios del curso, para aquellos que todavía no lo han podido revisar, e inclusive los delegados, me parece que de las tres secciones ya han generado grupos de WhatsApp y lo han enviado a través de mensajería interna. Por favor, revisen su mensajería interna para poder ingresar directamente al grupo de WhatsApp que han creado, ¿sí? Bien, entonces, como les comentaba, quería hacer una breve introducción con ustedes, y sé que tengo 75 asistentes, quería saber si tienen habilitados sus micros y sus cámaras, porque para mí es importante también conocerlos, a pesar de estar en el entorno virtual, me resulta importante que podamos compartir a través de este medio, ¿bien? Y al momento de poder interactuar, saber quién me está hablando, desde dónde de repente, porque sé que no todos son de la misma ciudad, entonces es interesante también conocer cómo se están desenvolviendo a través de diferentes ciudades a nivel nacional. Bien, entonces vamos a tener una dinámica muy rápida, ¿sí? Y para no sobrecargar tampoco el sistema, de repente por ahí el Blackboard quizá en algunas ocasiones se volvió un poco lento, vamos a activar el micro y vamos a activar la cámara cuando se trate de intervenir, ¿bien? Para que de esta manera no haya ninguna complicación técnica, ¿sí? Entonces vamos a empezar indicando tres frases, ¿bien? Yo voy a iniciar y luego voy a pedir a algunos voluntarios que me ayuden en el tema y de esta manera también nos vamos integrando, ¿sí? La primera va a ser señalar su nombre completo, ¿bien? La segunda va a ser indicar desde dónde se encuentran conectados, desde qué ciudad, y la tercera va a ser cuáles son sus expectativas respecto de este semestre y su plato favorito, ¿bien? Entonces voy a comenzar yo. Mi nombre es Ana María Araujo, radico en la ciudad de Lima, como ya les indiqué. Mis expectativas en el presente semestre es que ustedes puedan conocer conceptos básicos del derecho internacional público y puedan analizar la jurisprudencia internacional correctamente, de tal manera que puedan llegar, pues, a una razonabilidad en cuanto a las conclusiones, en cuanto a las resoluciones de los tribunales internacionales que vamos a analizar más adelante, ¿bien? Y también les digo que mi plato favorito, aunque no lo he comido últimamente, es el lomo saltado. ¿Algún voluntario que quiera continuar? No hay problema si no hay audio en todos los casos. Entiendo que algunos tienen las dificultades, pero sé que no a todos les pasa, entonces por eso pregunto si hay algún voluntario, sino también invito al señor Mil... Ah, perfecto, la Margarita Gladys Barbosa. Y Elizabeth González. Buenas noches. Soy Gladys Jenny Barbosa Arisa. Soy de la sede de Los Olivos, Lima. Y mi expectativa en cuanto al curso es, pues, aprender mucho de esta rama del derecho que desconozco totalmente. Estoy en sexto ciclo y mi plato favorito, al igual que ustedes, el lomo saltado. Gracias. Ay, perfecto. Un gusto, Gladys. Muchas gracias. Por ahí creo que fue Elizabeth. Sí, te escucho, Elizabeth. Te escuchamos. Buenas noches, doctora. Un gusto poder escucharla y compartir con mis compañeros este curso. Bueno, mi cámara no la puedo activar porque tengo problemas con mi cámara. Mi nombre es Elizabeth González, de la ciudad de Lima, Lince, exactamente. Soy de la sede de Breña. Las expectativas con el curso, en realidad, conocer los tratados internacionales, qué tan importante es para nosotros ahora que estamos en un supuesto que quieren hacer sobre el tema del libre mercado, ¿no? Conocer un poco de las propuestas o los tratados internacionales para nuestra economía, que es tan importante incluso. Y, bueno, y sobre otras cosas, el respecto a los derechos humanos. Y mi plato favorito, igual que usted y mi anterior compañera, el lomo saltado. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Elizabeth. Carlos, te escuchamos. Profesora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Profesora, disculpe que no ponga la cámara, pero no he estado preparado, no me he peinado, profesora. No hay problema. Profesora, mi nombre es Carlos Santiago Saavedra Huamán. Soy de la sucursal de San Juan Luligancho. Pero, como creo que casi todos, este es un curso prácticamente nuevo para mí, creo que para mí. Y, pero tengo más o menos ciertas nociones de que debe tratarse de repente de la corte de la haya, de repente de la, no sé, algo así, me imagino. Y espero aprender mucho con usted. Se nota que es una persona bastante coherente y amable. Mi plato favorito es el seco con frejoles, seco de cabrito con frejoles. Riquísimo. Gracias, profesora. Buena elección, excelente elección, Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Carlos Dioces, te escucho. A ver, Rosara, ¿cómo estás? Buenas noches, compañeros. Yo soy Carlos Dioces Calderón. Mi sede es en Lima, en Breña, pero por trabajo tengo que estar acá algunos tiempos en mina, a veces salgo de acá de mina, viajo al extranjero por temas laborales, así que me tengo que conectar donde yo pueda. Gustoso de aprender esta nueva profesión, sería mi segunda profesión que tengo, y me gusta bastante el tema de derecho internacional, porque justamente eso es lo que yo veo, porque tengo, vuelvo a repetir, trabajo en una empresa que tengo personal destacado, tanto en el Perú como acá en fuera del extranjero. Mi plato favorito es el zancochao. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Y voy a tomar lo último que tú has dicho, porque nos va a servir de ejemplo para la sesión que vamos a hacer el día de hoy. Carlos ha indicado que a razón de sus labores, él quiere aprender acerca del derecho internacional. Vamos a ver cuáles son los alcances, cuál es la competencia de la materia que nos toca desarrollar el día de hoy, precisamente, y si esto se relaciona con lo indicado por su compañero. ¿Bien? Milton, voy contigo. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, por supuesto. Gracias, doctora. Bueno, yo soy Milton Gualdir Calderón Narváez, de la sede de Cajamarca, y con respecto a las expectativas del curso, pues, con todas las ansias de aprender sobre el curso, que es del Cien Internacional, y aparte también aprender de las experiencias que usted como docente ha tenido, o como profesional en el rubro del derecho. Con respecto a mi plato preferido, pues, el plato bandera, ¿no? El ceviche. Me encanta. Y, pues, nada, solo con todas las ansias que estoy para aprender, ¿no? Muchas gracias, doctora. Perfecto. Muchas gracias, Milton. Un gusto conocerte. Gracias a todos los que han participado voluntariamente. Es importante, como les digo, mantener esta interacción, no perder esta conexión, porque como muchos lo han indicado ahora, estamos en el programa Working Adult. La mayoría, pues, trabaja de repente desde casa. Algunos ya se están trasladando a su centro de labores, como es el caso de su compañero Carlos, quien constantemente viaja a nivel nacional e internacional. Entonces, es necesario no perder este elemento de interacción que nos caracteriza como seres humanos que somos. Bien. Así que, vamos a dedicarle siempre algunos minutos para de repente conversar acerca de temas relacionados con la carrera, de repente algunas noticias de tipo coyuntural, también relacionadas con el derecho, que siempre es importante para mantener el diálogo, la conversación, que también contribuye en nuestra formación profesional. Bien. Ahora, vamos a desarrollar el tema. Listo. Concepto y características del derecho internacional. Bien. Vamos a hablar un poco de nociones previas para luego desarrollar el concepto, mencionar los sujetos de derecho internacional público, los fundamentos de este, sus características y diferencias con el derecho internacional. privado, bien. Entonces, un poco recordando las intervenciones de sus compañeros y los que también han tenido la iniciativa de participar en los foros de presentación, ¿qué entendemos por derecho internacional público? ¿Qué es lo que estudia? ¿Cuál es el objeto de estudio de esta rama? ¿Qué idea tenemos en mente acerca del derecho internacional público? ¿Qué piensan ustedes? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Ah, sí, perfecto. Sí, a ver, vamos viendo aquí. ¿Qué entienden por derecho internacional público? ¿Qué creen que estudia el derecho internacional público? Primero con Renato y luego con Merlí. Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Renato Sifuentes. Bueno, creo yo que derecho internacional público, bueno, se refiere a las normas, tanto, bueno, legales, internacionales, pero del ámbito del Estado, ¿no? Es lo que puede entender, ¿no? Al ser público, ¿no? Es un concepto. Ok, tiene que ver con el Estado peruano, es lo que indica su compañero Renato. Merlí, ¿tú también ibas a opinar? Gracias, Renato. Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches con todos. Sí, es que, bueno, yo tengo entendido de que es el encargado, ¿no?, de velar por los intereses, tanto de todos los países, ¿no? Se encargan de colocar ciertas políticas que ayudan a que los países no vivan en, vamos a hacerlo así, en un conflicto, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, un ejemplo son lo que es las migraciones, ¿no?, que escapan, por ejemplo, justamente veía en el módulo el tema de las migraciones que escapan de, vamos a decirlo así, de los tratados que hay entre países, ¿no? Ponían de ejemplo en el módulo, ¿no?, de que si, por ejemplo, esas migraciones, las migraciones, por ejemplo, que tenemos acá con extranjeros venezolanos, por ejemplo, ¿no? No hay políticas, vamos a decirlo así, de Estado, ¿no?, que puedan evitar esas migraciones. ¿Por qué? Porque cada ciudadano justamente mira por el motivo de la situación conflictiva que vive en otro, en su país, y el Estado, por ejemplo, acá en Perú, no podría ponerle la restricción de no venir. Es algo que no puede hacer. Entonces, tengo entendido que se encargan de velar por los intereses, ¿no?, de todos los ciudadanos, de todos los estados. Ok, gracias, Merli. Han habido varios conceptos dentro de la definición que ha indicado su compañera. El señor Eber Velázquez indica que es el que rige las relaciones y conflictos entre estados en cuanto a entes políticos soberanos y vinculaciones de estos con la comunidad internacional. El señor Juan Carlos indica que regula tratados internacionales. El señor César indica que estudia y establece normas para regular la acción de estados y organismos internacionales. La señorita CERN, conjunto de normas que rigen las relaciones entre estados. Acuerdos y tratados que beneficien a comunidades internacionales. Bien, las definiciones se aproximan mucho a lo que vamos a desarrollar a continuación. Sí, en efecto, como lo indicaba su compañera Merli, existe una comunidad internacional, ¿bien? Una comunidad internacional. ¿Y quiénes conforman la comunidad internacional? ¿Quiénes creen ustedes que conforman la comunidad internacional? Países, estados, ONU, OEA, etcétera. Ok, sí, gracias. La comunidad internacional esencialmente está conformada por los estados soberanos, ¿bien? Los estados soberanos y diversos organismos internacionales. Entonces, tenemos que dentro de esta comunidad internacional debe existir un ordenamiento, al igual que sucede en el derecho interno, donde no nos prima una anarquía, es decir, un desorden, un caos total. ¿Por qué? Porque existen leyes, existe una constitución que limita el comportamiento de los ciudadanos bajo reglas comúnmente aceptadas por toda la población. Bien, lo mismo sucede a nivel de la comunidad internacional. Y precisamente estas normas y principios que regulan el comportamiento de la comunidad internacional son el objeto de estudio del derecho internacional público. Bien, esencialmente el derecho internacional público va a regular las relaciones que establecen, que se establecen entre aquellos sujetos que cuentan con personalidad jurídica internacional, ¿bien? Y por personalidad jurídica internacional se establece el reconocimiento, la existencia por parte de toda la comunidad internacional de determinado estado soberano u organismo internacional, ¿no? También existirán otros tipos de sujetos de derecho internacional público que van precisamente a enmarcarse dentro de las disposiciones en materia internacional, tales como la Santa Sede, Movimientos de Liberación Nacional, la Cruz Roja Internacional, entre otros. Bien, entonces es importante tener en cuenta estos dos conceptos, ¿bien? Ordenamiento de la comunidad internacional y normas y principios, ¿bien? Están directamente vinculados. Entre los sujetos del derecho internacional público tendremos a los estados soberanos de los cinco continentes y otros sujetos de naturaleza variada, como lo hemos indicado, los organismos internacionales, tenemos a los movimientos de liberación nacional, entre otros. Y también es importante indicar que estas normas de derecho internacional público pueden también ser un mecanismo de solución de conflictos entre individuos, empresas transnacionales y organismos no gubernamentales. ¿Alguien sabe qué cosa es un organismo no gubernamental? De repente en su experiencia han podido identificar alguna ONG. ¿Qué cosa es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su finalidad? Sin dar ayuda, indica Juan Carlos, no dependen de gobierno, su finalidad es el trabajo social. Bien, efectivamente, cuando hablamos de un organismo no gubernamental, hablamos de aquellas personas, individuos o grupos colectivos, de repente que a través de alguna agrupación van a trabajar aspectos culturales, sociales, educativos, bajo una organización sin fines de lucro, bien, teniendo como propósito un fin altruista. Bien, pero antes de desarrollar un poquito el tema de los argumentos, es importante y me gustaría, por favor, que podamos prestar atención a... El siguiente video, que aunque no vamos a terminar de verlo porque es un poco extenso, nos va a permitir tener una noción de los antecedentes del derecho internacional público. Sí, estos antecedentes del derecho internacional público nos permiten también dar la importancia a la actualidad de esta rama del derecho. Bien, pero para eso vamos a conocer un poquito cuáles han sido estos antecedentes de tipo históricos. Les voy a pedir unos minutos de su atención para poder chequear el siguiente video. Gracias. Gracias. Israel contribuyó con el Pentateuco, aportando un espíritu de benevolencia del que los extranjeros eran los beneficiarios expresos. Antigüedad greco-romana. Había diferencia entre los griegos y los que no lo eran, llamados bárbaros. Aquellos se creían superiores, pero eso no afectó la relación de igualdad con el imperio persa, cartago y de Roma. Las relaciones diplomáticas eran frecuentes entre las ciudades, un fenómeno propio del derecho internacional helénico. Fue una de las ligas de ciudades, conformando alianzas políticas que presentaban estructuras diversas. El derecho de guerra fue muy duro. Contra el enemigo todo era permitido. Si querían paz, debía haber un pacto previo. Esta situación con el tiempo se fue humanizando y da paso al nacimiento de los primeros tratados de arbitraje. Con la resultante pérdida de independencia de las ciudades griegas. Entre los tratados de la época helenística cabe rescatar a aquellos que fueron concluidos entre Roma y Cartago. Que establecieron monopolios marítimos y límites de expansión territorial. La contribución de Roma al desarrollo histórico del derecho internacional se realizó por medio de instituciones de su derecho interno. Que decidía si era necesario concluir una guerra, reclamar la reparación de una injuria o concluir la paz. Así nació Elius Fetiale, de carácter sagrado. La creación de Elius Gentium vino a rellenar el vacío jurídico existente frente al extranjero. Ya que a este no se le aplicaba Elius Civile. Elius Gentium estuvo presente en el derecho de gentes moderno llamado más tarde derecho internacional. Occidente cristiano medieval. Se desarrolló un derecho de gentes de fundamento religioso. La iglesia se esforzaba por atenuar y refrenar las luchas entre las estirpes que ostentaban poderes feudales. El Papa asumía atribuciones jurídicas internacionales como reconocimiento de nuevos príncipes y el registro de tratados. Debemos a San Agustín la primera síntesis de estos nuevos temas relativos al derecho de gentes. Así como la doctrina de guerra justa. La cual dice que la guerra solo se justifica si tiene como fin establecer la paz. Posteriormente San Isidoro de Sevilla legó a la posteridad en sus etimologías una definición notablemente moderna del derecho de gentes. Diferenciado del derecho natural y Elius Civile. Bizancio y el derecho internacional. Se le da... Bien, yo les voy a alcanzar igual el link del video para que después lo podamos ver completo. Pero quería preguntarles, ¿qué antecedentes ustedes identifican que precisamente dieron paz, se dieron origen al derecho internacional? ¿Cuáles creen ustedes que son estos antecedentes relevantes cuando hablamos de derecho internacional? ¿A cuáles podríamos asociar? Ok, específicamente Carlos, hablamos del derecho romano, griego, pero específicamente... En el video se hizo mención a el Just Gentium. ¿A qué se refería? El derecho de gentes. ¿A qué se refería? Derecho de los extranjeros. Cuando no eran romanos, es lo que comenta su compañero. Cuando hablamos del Just Gentium o derecho de gentes que habían señalado, hablamos precisamente de las instituciones que establecía el derecho romano, en la que podían participar, como bien indica, los extranjeros, ¿no? Aquellos que tenían trato específicamente con Roma y los ciudadanos de esta, ¿no? Entonces se aplicaba a estos individuos que no tenían la ciudadanía romana, ¿no? Esto, efectivamente, es uno de los antecedentes más notables en cuanto a la Edad Antigua, ¿no? Ahora también es cierto que, como consecuencia de estos episodios de guerra y paz, de amistad y hostilidad entre las ciudades, por la conquista, por el poder, bien, el derecho internacional público, se desarrolló de forma bastante precaria, ¿sí? No es sino hasta el año 1648, que no hemos podido visualizar a través del video, porque, bueno, están relatando antecedentes desde la Edad Antigua y así progresivamente, pero tenemos en el año 1648 a la famosa, a la conocida Paz de Westfalia, ¿bien? A través de la Paz de Westfalia se comprendieron dos tratados de paz, el Osnabrück y el Münster, ¿bien? En el que, precisamente, se finalizó la Guerra de los 30 años en Alemania, ¿bien? Así como la Guerra de los 80 años en España y Países Bajos, ¿bien? Esta Paz de Westfalia resulta relevante e importante porque, a través de su constitución, se dio origen al primer congreso diplomático moderno, ¿bien? Y esto trajo consigo para Europa Central un nuevo orden basado en el concepto de soberanía nacional, ¿sí? Importante palabra en el derecho internacional público, soberanía. Es importante recordar estos términos porque nos van a ser de utilidad más adelante, ¿sí? Y aquí les dejo, precisamente, nuestra primera actividad para poder conversar la próxima clase. ¿Qué se entiende por el concepto soberanía nacional, ¿sí? Ahí lo anotan, por favor. Y unos minutos antes de que empiece la clase vamos a conversar sobre este punto, ¿bien? Entonces, tenemos a la Paz de Westfalia también, que constituyó el primer congreso diplomático y trajo consigo también algunos términos bastante incipientes acerca de la conformación del derecho internacional público. Otros antecedentes también relevantes lo constituyen la Revolución Francesa en 1789, ¿bien? En el caso de la Paz de Westfalia también se pone fin a la monarquía europea y a través de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos también senta un precedente en el derecho internacional público. Quizá lo que, el antecedente que más identifiquemos efectos de poder llegar a un concepto del derecho internacional público es el de 1945, ¿no? Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, se aprobó la Carta de las Naciones Unidas y se establecieron órganos de legislación y de ejecución de las normas internacionales, ¿bien? Lo que básicamente se deseaba era poner un fin a las guerras, a los enfrentamientos entre estados y establecer un orden a nivel de la comunidad internacional, ¿sí? La ONU nació efectivamente, gracias por el aporte. Rosaliz, por aquí me perdí un poco. A ver, se fue el archivo y vamos a detallar. Entonces, ya conociendo un poco los antecedentes, bien, tenemos a continuación los fundamentos que nos explican un poco el origen del derecho internacional público. Cuando hablamos de fundamentos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son los fundamentos, para empezar? A ver, tengo entonces a la argumentación bases, pilares, bases de derecho internacional, principios, derechos fundamentales específicamente, no, principios bases, ¿no es cierto? Bien, entonces tendremos esencialmente o estudiaremos esencialmente tres. Bien, tenemos primero al yus naturalismo. Recordaremos un poco cuando hablamos de los fundamentos del derecho en general ¿a qué nos referimos con yus naturalismo? Cuando hablamos del yus naturalismo, hablamos de que el derecho internacional público, según los exponentes de esta corriente, que son Francisco de Vitoria y Francisco Suárez, es que esta rama es una expresión o el resultado de una ley eterna o razón divina, bien. También asocian mucho la rama del derecho internacional público con la moral, ¿sí? Explican que el fundamento del derecho internacional se relaciona básicamente con cuestiones religiosas más allá de jurídicas. Como bien sabemos, toda corriente puede traer también críticas a esta. La crítica esencial es que no se tiene certeza, no se puede definir qué se entiende por derecho natural, ¿bien? Ya que nos referimos cuando se relaciona el concepto de derecho internacional con la razón divina o la ley interna, la ley divina, perdón, la ley natural, ¿no? Si este es, si este concepto es eterno, inmutable, esto no condice, no se condice, mejor dicho, con la realidad, con los hechos, ¿bien? Como siguiente corriente tenemos al yus positivismo, ¿bien? El yus positivismo explica que el fundamento del derecho internacional público se origina ya no a razón de una ley divina, una ley eterna, sino que parte del criterio que el derecho internacional se asocia a un conjunto de normas, ¿bien? Que derivan su carácter obligatorio como norma fundamental. ¿Por qué yo tengo que cumplir con las disposiciones del derecho internacional público? Porque el principio de pacta sunt servanda, ¿bien? Que se refiere al cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales, lo convierte en un criterio de legalidad en relación con el resto de las normas del derecho internacional, ¿bien? Entonces, todo aquello que se relacione con el derecho internacional público y que sea considerado norma como tal, se va a fundamentar en el principio de la buena fe, por lo tanto, es de obligatorio cumplimiento, ¿bien? Este principio también, pacta sunt servanda, es otro concepto que vamos a manejar mucho en el derecho internacional público. Todos estos conceptos que voy escribiendo, ustedes pueden ir tomando nota y también investigando un poco para poder conversarlo en clases posteriores. El exponente del diuspositivismo es Alberico Gentili, ¿no? Como uno de los principales exponentes, así como Ancilotti, ¿bien? Tenemos también a... Permítame un segundo, por favor. Bien, entonces tenemos que la doctrina también marxista, leninista, es otra de las corrientes doctrinales, ¿bien? Que nos van a ayudar a entender precisamente el fundamento del derecho internacional, ¿sí? Tenemos entonces a la doctrina marxista-leninista como una de las tantas posiciones doctrinales que podremos encontrar. ¿A qué se refiere esta? Interpreta el derecho internacional público y lo reconoce como un ordenamiento jurídico en la medida en la que se encuentre ajustado a la realidad material donde se aplica y donde surge. Toma muy en cuenta el periodo histórico y necesariamente debe adaptarse a este, ¿no? Define esta corriente que el derecho internacional es el resultado de una realidad económica social, ¿bien? Y cuyo surgimiento y desarrollo necesariamente deben ajustarse al periodo histórico en el que se desenvuelve. ¿Bien? Teniendo en cuenta entonces estos fundamentos, nos ayuda también a comprender un poco el concepto que hemos definido previamente y por tanto las características que vamos a desarrollar a continuación, ¿bien? Cuando hablamos de derecho internacional público, entonces tenemos a un derecho íntimamente relacionado con las características de la sociedad donde se aplica. ¿Bien? Gran heterogeneidad de sujetos internacionales que participan en él, siendo el Estado el principal ente soberano que no se subordina a ningún poder superior. Al igual que sucede en nuestra normativa interna, tenemos tres poderes del Estado que son independientes entre sí y no existe subordinación entre estos, ¿bien? Hablando, por supuesto, dogmáticamente, ¿bien? Pueden existir de repente algunas restricciones que la Constitución establece en cuanto a facultades de repente del legislativo, en cuanto a facultades esencialmente del Ejecutivo respecto del Legislativo, pero a lo que quiero llegar es que en la comunidad internacional no hay ningún Estado que se encuentre en una posición inferior frente a otro. Todos son iguales y por tanto, bien, la coerción internacional se expresa a través de la exigencia de la responsabilidad al infractor de la norma internacional. ¿Cuál sería la consecuencia? Una sanción de tipo política, es decir, una condena pública. Si todos los Estados son iguales y uno de ellos no cumple la normativa internacional que se establece, entonces habrá una condena de tipo pública, ¿bien? Una sanción política, una exclusión de repente de esta comunidad de tipo internacional por no respetar esta norma que se ha tomado en cuenta a razón del consenso de parte de los Estados soberanos que la integra. Ausencia de un poder centralizado y carencia de un órgano legislativo centralizado encargado de dictar normas internacionales. No existe un poder legislativo dentro de la comunidad internacional propiamente dicho, ¿no? Son los Estados quienes van a realizar el consenso y van a dictaminar las normas que rigen a la comunidad internacional. Y esto es importante porque pasa a la siguiente característica, el ámbito de aplicación. ¿Bien? El ámbito de aplicación puede ser entonces universal, regional o local. Esto va a depender mucho del consenso, de repente de las alianzas de los Estados soberanos teniendo en cuenta su condición geográfica, su condición geopolítica o incluso sus similitudes económicas. ¿Bien? Su estudio no puede realizarse a partir de su comparación con el derecho interno de los Estados. Esto es importante indicarlo. No puede contradecir el derecho interno, pero no se realiza a partir de este. Bien, porque como sabemos, existen también diferentes particularidades entre los Estados soberanos y las normativas que cada uno contempla, pues dista mucho entre todos aquellos que conforman la comunidad internacional, ¿no? Entonces, esto no lo llevaría a ser una disciplina jurídica si surgiera propiamente desde la comparación del derecho interno de cada uno de los Estados, ¿no? El derecho interno trasciende la esfera del derecho interno y atiende básicamente a los intereses particulares, a los intereses, mejor dicho, no particulares, perdón, voy a corregir, a los intereses generales de la comunidad internacional. Y aquí importante, a propósito de la intervención de su compañero, ¿bien? Hay una diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. A veces confundimos estas ramas del derecho en cuanto al objeto de estudio de cada una de ellas. Ya hemos indicado que el derecho internacional público rige relaciones y conflictos entre Estados, ¿bien? En su condición de Estados soberanos y las vinculaciones de estos con la comunidad internacional, otros sujetos de derecho internacional. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del derecho internacional privado, ¿bien? A través de esta rama se resuelven conflictos legales entre individuos de distintos Estados o entre un Estado y los individuos de otro, ¿bien? Estos conflictos se suscitan a razón de la incompatibilidad de leyes aplicables en los diferentes Estados, no solamente en la esfera civil, sino también penal comercial, laboral o cualquier otra índole. Supongamos, teniendo en cuenta el ejemplo de su compañero. Él ha comentado que trabaja para una minera que realiza sus actividades extractivas en el Perú. Pero la minera, por ejemplo, vamos a suponer que esta minera donde trabaja su compañero tiene capitales canadienses. ¿Sí? Doctora, a ver, debo aclararte. Yo trabajo en una empresa que destaca personal a la minera, pero es una empresa grande que es desde Perú que se dedica a todo lo que es mantenimiento de los camiones 3JL300, son los camiones mineros, esos camiones que miden como tres pisos, mi empresa le hace el mantenimiento de las maquinarias. Y yo laboro en el área de recursos humanos, soy el gerente de recursos humanos y por trabajo tengo que ir a supervisar, como comprenderás todas las unidades mineras donde se encuentra destacado mi personal. Sí, está bien, perfecto. Pero tomando el ejemplo, supongamos que su compañero trabaja en una empresa minera, bien, una empresa minera que realiza labores extractivas en el Perú, pero que tiene capitales canadienses, ¿no? Bueno, ha contratado entonces personal peruano, bien, pero también para poder realizar algunas labores específicas, ha contratado no solamente a trabajadores peruanos, sino también a trabajadores canadienses, ¿sí? Trabajadores que tienen ciudadanía canadiense y que van a operar en el Perú. Yo les pregunto, siendo esta contratación relacionada al campo laboral, ¿será competencia del derecho internacional público o del derecho internacional privado? Porque la contratación se va a realizar en el Perú, ojo. Privado me dice la mayoría, muy bien. Bien, creo que ha quedado claro, ¿por qué privado? ¿Quién se anima a contestar? ¿Por qué privado? Porque se trata de empresa, empresa, doctora, no se trata de, no influyen, llamemos a la totalidad de las personas, sino influyen a un determinado ambiente, en este caso entre empresa y empresa, y no tan solo contratarlos en el Perú, también puede darse el caso, en caso de nosotros, que nosotros los contratamos, por ejemplo, a nuestro personal de acá de Norteamérica y los traemos al Perú, con las leyes americanas, ¿no? Con el pago de las leyes americanas, eso también se puede dar ese caso. Y destacamos personal de Perú al extranjero también. Ok, permítame un segundo, por favor. Bien, efectivamente, ¿no? Hablamos de un conflicto en materia de contratación. Si yo voy a contratar personal aquí, yo me someto a leyes canadienses o a leyes peruanas. A leyes peruanas, efectivamente, ¿no? Y estos trabajadores que tienen una ciudadanía distinta a la peruana, tienen que acogerse a las leyes nacionales, ¿cierto? Por tanto, esto es competencia del derecho internacional privado. Más allá de señalar que la contratación se realiza entre empresas, que es lógicamente válido, tenemos que tener en cuenta que cuando existen diversas nacionalidades y, por tanto, va a haber un conflicto entre leyes, va a ser competencia exclusiva del derecho internacional privado. Claro está que los conflictos se suscitan entre individuos o afectan a individuos en materia civil, en materia laboral, en materia tributaria inclusive. Bien, entonces, aquí va a operar de forma, pues, distinta, ¿sí? A diferencia del derecho internacional público. Bien. Bien, entonces, Carlos, si te escucho. Una consulta. ¿Y qué pasa si yo los contrato, por ejemplo, en, cogemos en su ejemplo, los contrato en Canadá y los traigo al Perú, ¿a qué ley se debe regir? ¿Qué ley laboral se regiría? Los contrata en Canadá y los trae al Perú. ¿Dónde se efectuó la contratación? En Canadá, sí. En Canadá, sí. ¿Qué ley se regiría? Depende de qué, a qué, qué efecto quieres presentar. No, porque... Efecto de tipo laboral, efecto de tipo laboral. Efecto de tipo laboral. Le digo porque esto sí hacemos nosotros. Nosotros contratamos personales de afuera, especialistas que no hay en el Perú, pero todo la, ejemplo, el pago, la forma de pago y toda la parte laboral, la, ejemplo, la realizamos conforme a su país, por ejemplo. Claro, por supuesto, porque han sido contratados en Canadá, porque entiendo que de repente la empresa que contrata tiene, pues, una matriz, pero no confundamos. He puesto este ejemplo, estimado Carlos, para poder... Disculpe, le invito a ver si la diferencia... La diferencia... ¿Sí? Este, mire, ahí, por ejemplo, el compañero parece que, o sea, está un poco... Claro, o sea, en su empresa se da ese tema. Lo que pasa es que la categoría o la naturaleza que vienen los trabajadores acá al Perú vienen como trabajadores visitantes, ¿no? O sea, no es que, que, que vengan, o sea, a establecerse acá. De repente se quedarán por un, por un largo tiempo, ¿no? No sé, un mes, dos meses, porque son trabajadores especialistas, pero en realidad, este, para que un trabajador sea contratado acá al Perú tiene que ser con las leyes peruanas, no, no de otro país, ¿no? Ya, perfecto. Gracias por la intervención. Y permítame, antes de que, de que sigan, por favor, con el tema. Yo solamente he puesto este ejemplo para identificar la diferencia entre el derecho internacional privado y derecho internacional público. Nuestro curso no es derecho internacional privado. Nuestro curso es derecho internacional público, ¿sí? Entonces, si ustedes van a poner ejemplos de que si realizo contratación o si realizo recaudación en diverso país, eso atañe a una materia de un curso distinto. Lo único que he querido ejemplificar, y olvidémonos, si no de la materia laboral, vamos a ir a la materia civil. Yo contraje matrimonio en el Perú y me quiero mudar a España con mi esposo porque he ganado una beca. Entonces, me voy a España. ¿Mi matrimonio es válido en España? No, no es válido. Tengo que reconocer mi matrimonio conforme las disposiciones de las leyes españolas. No estoy diciendo que no voy a absolver las dudas, pero lo que quiero que entiendan es que no podemos desvirtuarnos del tema. Nuestro curso es derecho internacional público. Lo único que he hecho es ejemplificar un caso para poder determinar la diferenciación entre la competencia del derecho internacional privado y la competencia del derecho internacional público. ¿Bien? Exactamente. Por ejemplo, si yo estudio en un país fuera, estudio en un país distinto, perdón, al Perú, entonces yo quiero hacer reconocer mi título aquí, tengo que acogerme a las disposiciones de las leyes peruanas para poder reconocer los estudios realizados en el extranjero. Muy buen ejemplo, gracias. Eso es materia precisamente del derecho internacional privado, a diferencia del derecho internacional público, donde los sujetos, el sujeto por excelencia va a ser los estados soberanos y otros derechos, y otros, perdón, sujetos del derecho internacional público y las relaciones entre ellos a nivel internacional internacional. ¿Bien? Todo lo que sea particular, relaciones de carácter civil, laboral, contractual, serán competencia exclusiva del derecho internacional privado. ¿Bien? A ese punto quería llegar. Y privado y público también va un arbitraje. Sí se podría convenir un arbitraje en ambas vías, Éric. Bien, Carlos, voy a aceptar tu pregunta y con esto voy a tener que finalizar la clase porque tengo otra sesión que está en espera. Si hay preguntas, también les pido por favor que no se queden con las dudas aquí. Vamos a iniciar también el foro de debate la próxima semana. También me pueden hacer llegar sus dudas a través de mensajería interna, inclusive preguntas al docente. ¿Bien? Carlos, te escucho. Doctora, buenas noches. Solamente respondiendo a la pregunta de nuestro compañero. Respecto a la respuesta de lo que estoy buscando, correspondería a la matriz. Nada más. Gracias. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Las sesiones son de una hora, como me están consultando. Tenemos una sesión diaria. Bien, las PPTs las voy a subir junto con la grabación de la videoconferencia a través de dos vías. Mis videoconferencias y anuncios del curso. ¿Sí? Entonces, estas dos, por favor, estas dos vías, ustedes van a poder tanto descargar el PPT, como también una lecturita adicional que les voy a también a indicar para que pueda, para que puedan complementar la formación. Sí, las sesiones son los días miércoles, son todas las semanas. Bien, es una sesión semanal. ¿Sí? 60 minutos. Los integrantes del grupo son cuatro como máximo. Por favor, coordinarlo con sus delegados. Se los agradezco mucho. Y cualquier duda o consulta que tengan adicional, vamos a poder trabajarlas a través del foro. Siempre también tratando de ordenarnos un poco. Sé que somos bastantes, pero tratando de enfocar nuestras dudas relacionadas al curso y sobre todo a la materia que se indica. ¿Sí? A la sesión que se indica para no desvirtuarnos también. Que tengan una excelente noche. Les agradezco mucho su participación. Hasta luego.